Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Mirad, el fenómeno de la vocación es un misterio grandísimo. Pues claro, nos preguntamos, ¿a mí por qué Dios me ha llamado? La vocación es todo bautizado, está llamado a la existencia por Dios para transmitir el amor de Cristo. Algunos en el matrimonio, otros lo hacemos en el sacerdocio, en la vida consagrada, en medio del mundo con una vocación particular de entrega a Dios. Pero tener vocación es un misterio, claro, porque Jesús llamó a los que quiso. No llamó a los más buenos, no llamó a los más listos, no llamó a los mejores. De hecho, muchas veces uno dice, Dios mío, ¿por qué yo soy creyente y a lo mejor mi hermana o mi hermano no? ¿Por qué a mí me has concedido la gracia de, es como una especie de misterio que sabemos, que no, repito, no es por nuestras virtudes, no es porque somos más buenos que nadie, porque Dios nos tiene en su iglesia, nos llena de su gracia y nos da la vida. Primero porque nosotros no nos podemos comparar con nadie, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Y Dios quiere esa diferencia y cada uno a lo mejor tendrá que dar en la vida en función de lo que haya recibido. Algunos han tenido a lo mejor experiencias maravillosas educativas, un colegio buenísimo, unos profesores, otros a lo mejor han tenido experiencias malísimas. Algunos han tenido unos padres más cariñosos, otros a lo mejor más autoritarios, algunos han tenido algún disgusto porque en la calle les ha pasado algo, es decir, cada vida es distinta, pero Jesús sabiendo cómo es cada vida, nos llama a cada uno, nos llama a todos, pero nos llama a cada uno a vivir un camino, a escribir una historia de belleza, de profundidad y por tanto, primera idea, Jesús llamó a los que quiso y quiere llamarte a ti. No, dirás, no, yo no tengo vocación, todos tenemos vocación, por el primer hecho de estar bautizados. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere saber que está llamada por Dios, porque no les interesa, porque no se quieren complicar la vida, uy, a mí se me vaya a llamar, a mí que me deje en paz, que estoy muy bien como usted, y dices, bueno, bien. Pero eso es la diferencia entre una vida plana, anodina, anodina, llena de rutinas y de como todo el mundo, o una vida llena de dimensiones, llena de novedades, una vida en la que tú con el Señor vas escribiendo las páginas más bellas. Y por eso no te preocupes preguntar a Dios, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué me has llamado la vida? ¿Cómo estoy cumpliendo ahora mi vocación? La vocación es, bueno, pues sí, una llamada para ser santos, después una llamada para un estado de vida, después una llamada para vivir una hora, un hoy, en sintonía con Dios. Jesús llama a los que quiere, pero para que estuvieran con Él. Porque en definitiva, ¿qué es la vocación? Estar con Cristo, apoyarse en Cristo, contar con Cristo, aprender de Cristo, dejar que Cristo sea como el centro de mi vida. Y esa es la vocación de todos. Esa es la vocación más importante y creo que ahí todos tendríamos que tener un punto de honestidad. En mi caso ya sé cuál es mi vocación, evidentemente, pero a lo mejor el obispo cualquier día me puede decir, oye, ahora aquí, ahora allá, y la vocación es que seas aseco dentro. Eso da igual, donde Dios nos ponga. Pero en todo caso, Él siempre nos llama y para una única finalidad, para que estemos siempre muy cerca de Él. Gracias. 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 Gracias.